Texto Enfoques de Planificación de Iglesias Martín, Pagola, Cecilia, Yuranga, Washington La planificación es un hecho creativo, un desafío que pretende acortar distancias, superar brechas, vencer obstáculos, entendidos como restricciones, resistencias o problemas, a través de acciones diseñadas y concretadas para alcanzar propósitos de cambio. En la historia la planificación nació como una disciplina aplicada a los Estados y en el primer país que lo puso en práctica fue Rusia en los años de la Revolución Bolchevique, más particularmente en el periodo comprendido entre 1917 y 1930. Posteriormente el mundo capitalista tomó la planificación como un papel de centralidad del Estado como definidor de los objetos de desarrollo y en América Latina nació con la Carta de Punta del Este de 1961, el cual creó el programa Alianza para el Progreso del Gobierno de los Estados Unidos. La planificación está dividida en enfoques o estilos que se basan entre otros factores por la concepción del respeto de planificación misma, el paradigma sobre el cual está estructurado, el rol que se asigna a los dirigentes, a los técnicos y en general a los actores, las elecciones metodológicas y la forma como se expresa la propuesta de cambio. El primer tipo de planificación es la planificación participativa. Se han dado prácticas que, apoyándose en la perspectiva estratégica situacional, han puesto el énfasis en la participación de los actores en todas las etapas del proceso de la gestión de planificación. La planificación normativa. En esta existe una clara distinción entre el sujeto y la planificación, entendido por tal el planificador o mandante y los actores presentes y actuantes en el escenario de intervención. En los modelos de proferencia y prospectiva. La proferencia, dice Merelo, se apoya en las experiencias, la retrospectiva, para planificar las acciones que deben conducir a los objetivos planteados como horizonte para la acción. La prospectiva, en cambio, inicia este proceso en el mismo futuro a través de las imágenes construidas por los actores. Por ende, la planificación de proferencia estratégica entiende que lo que hoy nos sucede es el resultado de nuestras acciones en el pasado. Imaginemos cómo es nuestro futuro para establecer qué debemos hacer hoy. Y en la planificación prospectivo, ubicamos la planificación estratégica situacional dentro de la clarificación de proferencia, según el texto de Morelo, porque se apoya en el análisis del presente y en el estudio de tendencias que vienen desde el pasado. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON